Partieron, Aydin por el centro de la delantera, por los palos, Bimbin Seatro la cortó a distancia y pasa al primer lugar. Segundo por fuera queda Pinyin, tenemos que hablar en el segundo lugar, tercera Pintadita, cuarta por fuera Pinyin, quinta Aydin, sexta Clapi Clapi, séptima Tormenta Azul, Estaba Centaura girando la curva, novena Gordita Querida, décima Cae el Sol, undécima Esclava de Ti, duedécima Inuk, penúltima Chattori, última de Finísima. Bimbin Seatro, dos cuerpos, segunda tenemos que hablar, tercera Pintadita, 400 metros finales, cuarta Clapi Clapi, quinta Aydin, sexta por fuera Tormenta Azul, séptima Gordita Querida, octava por los palos, Centaura, 200 metros finales, Bimbin Seatro aumentó su ventaja, a seis cuerpos sobre Clapi Clapi, muy fácil la puntera, sigue aumentando ventaja, segunda Clapi Clapi, tercera Centaura, cuarta se ubica tardíamente por fuera Plaza Chile, gana fácilmente Bimbin Seatro, en el segundo queda Clapi Clapi, tercera Centaura, cuarta Plaza Chile, quinta Aydin, sexta Tormenta Azul, séptima, tenemos que hablar, octava Gordita Querida, novena Pintadita, décima Black Dance, décima Chattori, duodécima K El Sol, último lugar es para Pintin, Inuk, esclava de ti y es finísima. Gracias. La última es finísima, Bimbin Seatro, dos cuerpos, segunda tenemos que hablar, tercera Pintadita, 400 metros finales, cuarta Clapi Clapi, quinta Aydin, sexta por fuera Tormenta Azul, séptima Gordita Querida, octava por los palos, Centaura, 200 metros finales, Bimbin Seatro aumentó su ventaja, a seis cuerpos sobre Clapi Clapi, muy fácil la puntera, sigue aumentando ventaja, segunda Clapi Clapi, tercera Centaura, cuarta se ubica tardíamente por fuera Plaza Chile, gana fácilmente Bimbin Seatro, en el segundo queda Clapi Clapi, tercera Centaura, cuarta Plaza Chile, quinta Aydin, sexta Tormenta Azul, séptima, tenemos que hablar, octava Gordita Querida, novena Pintadita, décima Black Dance, décima Chattori, duodécima K El Sol, último lugar es para Pintin, Inuk, esclava de ti y es finísima.